Bien, ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias Radio a través de Chilena FM, a través de Canal 2 y estamos hasta ahora con el alcalde de la comuna de Cartagena y además presidente de la Asociación Provincial de Municipios de nuestro litoral, Rodrigo García. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, era pertinente la invitación porque durante esta tarde usted tuvo ocasión, junto al resto de los alcaldes, o la gran mayoría de los alcaldes de la provincia, de reunirse con el ministro de Salud, Enrique París, considerando las peticiones y los problemas que se han generado en la raíz de la otorgación de los permisos para vener. ¿Qué se planteó en la reunión específicamente? Sí, la verdad que, Luis, primero planteamos al ministro París que toda decisión que se toma a nivel central nos gustaría y queremos ser un aporte para que las decisiones que se toma sean compartidas y sean planificadas, sean coordinadas con los alcaldes de la provincia de San Antonio, entendiendo además que no era para ninguna persona una sorpresa que gran parte de la región metropolitana se iba a trasladar al litoral de Los Poetas. Nosotros lo dijimos, todos los alcaldes, que podía colapsar nuestra red de salud. Sí, claro. Y fue precisamente lo que está sucediendo ahora. Y estamos con una red colapsada, precisamente. Estamos con una red colapsada. Entonces, por lo tanto, lo que le dijimos al ministro París es que también necesitábamos tener un contacto directo cuando se tome la decisión a nivel central. Y eso lo llevamos como asociación de municipios. Tuvimos los seis alcaldes de la provincia de San Antonio, muy complementados entre nosotros, entendiendo además que el permiso ya está. Y no se va a sacar ni se va a eliminar. No van a haber restricciones, ya lo dijo el ministro. Y por lo tanto, hoy día lo que queremos es aportar contra sugerencia. Algarroba está en fase 2. No queremos que la comuna de Cartagena pase a fase 2. No queremos que el Quisco pase a fase 2, porque también le haría un tremendo daño a lo que es el turismo. Pero al mismo tiempo estamos muy preocupados por este aumento de contagios en la comuna de Cartagena, en la comuna del Quisco, San Antonio ha avanzado a fase 3. Pero lo que más nos preocupa es lo que han dicho los médicos en el hospital Cleto Vicuña, la situación del hospital. Creo que aquí hay una situación ni siquiera grave, es dramática. Tenemos hoy día vecinos de Cartagena en situación complicada, en Viña del Mar. Y la verdad es que hoy día estamos apelando a que eso se refuerce con mayores recursos. Y por lo tanto, esa es la conversación, la tónica de la conversación que se dio dentro de muchas cosas que conversamos con el ministro, una conversación muy franca, muy amena, pero que también seamos tomados en cuenta como asociación de municipios. Claro, pero además viene otro proceso que ustedes tuvieron oportunidad de conversar con él, cómo es el tema de la vacunación. Me imagino que ahí pudieron resolver un montón de dudas porque hoy día habían bastante dudas respecto al calendario que envió inicialmente el Ministerio de Salud. ¿Qué fue lo que lograron finalmente con el ministro París? Sí, de hecho el ministro dio su reporte a eso de las 14.30, 15 horas, e inmediatamente se conectó con nosotros. Surgen muchas dudas. El calendario, en primer lugar, la vacuna, qué tipo de vacunador ya sabemos que es la Sinovac, la que tiene una situación muy parecida a la influenza. Y había muchas dudas con respecto a que la vacuna solamente la podía hacer una enfermera. No tenemos una gran cantidad de enfermeras en nuestro SESFAN, en nuestro sistema de atención primaria. La vacuna decía el calendario que se tenían que hacer solamente en SESFAN, clínicas, hospitales. No podemos colapsar nuestro sistema. Y ahí el ministro dijo que efectivamente podemos hacerlo en estadios, podemos hacerlos en sedes sociales, podemos hacerlos en colegios. Y por lo tanto eso es lo que ha quedado claro para los alcaldes, para ahí llegar a los distintos terrenos, sectores, en donde los adultos mayores, principalmente la preocupación nuestra, es que no tengan que desplazarse al SESFAN, sino que caminen un poquitito y puedan encontrarse. Claro, y lleguen a un lugar adecuado para eso. Y además esta vacunación, aparte de las enfermeras, pueden incorporar a los TENS también. Pueden incorporar a los TENS y también, porque eso es muy importante, tenemos que desplegarnos por toda la comuna, así como lo hicimos con la vacuna de la influenza, porque es importante hoy día, la vacuna es voluntaria. Sí, esta vacuna no es obligación vacunarse. No es obligación, la vacuna es voluntaria porque no ha cumplido con todos los tracks, pero la verdad es que el llamado es hacerlo. ¿Y usted se va a vacunar alcalde? Sí, por supuesto. No, por supuesto, cuando me toque en el momento correspondiente. Sí, pero está dispuesto a vacunarse. Pero por supuesto, hoy día partimos con los funcionarios de salud y con los mayores de 90 años, que obviamente eso vamos a tener que ir a vacunarlos directamente a sus casas. Tenemos catastrados 130 adultos mayores sobre los 90 años, 200 funcionarios de salud, y lo que viene más adelante son dos dosis. Por lo tanto, es un doble esfuerzo. Luego, en abril, Luis, nos encontramos con la vacuna de la influenza. Sí, claro. O sea, hoy día, nuestros funcionarios de salud, que tengo un equipo tremendo de salud, que trabaja en la municipalidad, y para eso también necesitamos recursos. Para eso también fue una de las peticiones que le hicimos al ministro. ¿Qué tipo de recursos le pidieron? Bueno, hay recursos para contratar más personas, hay recursos para mover vehículos. ¿Pero eso viene? Sí, el ministro dice que hay una aprobación de 200 millones de dólares para toda esta situación. Bueno, su reporte dijo que efectivamente los municipios van a contar con recursos. Los municipios van a contar con recursos porque va a ser una tarea tremenda, tarea tremenda de poder tener 5 millones de personas vacunadas de aquí al 30 de marzo, que eso es muy importante. Y quiero volver a insistir, la cooperación de la ciudadanía es muy importante. Aquí hay que cooperar. Cada adulto mayor que va a vacunarse debe ser acompañado por otra persona. Debemos tener ciertas condiciones y a otros tenemos que recurrir a los postrados, a ese adulto mayor que está solo. Por lo tanto, es una tarea que mi equipo lo sabe hacer muy bien, pero hay que reforzarlo con motivación y al mismo tiempo también con los recursos necesarios. Es el llamado entonces a la Municipalidad de Cartagena y a la Comuna de Cartagena. Bueno, tengo una última pregunta, alcalde, tengo que hacerse. Usted es presidente de la Asociación Provincial de Municipios, en el cual se encuentra incorporada la Comuna del Tavo, alcalde que decidió demandar al Estado y a quienes resultan responsables por la crisis que se genera a raíz de los permisos que se entregan. Usted como presidente de la agrupación, ¿cómo ve esta acción que emprendió el alcalde Alfonso Muñoz? Bueno, primero que los municipios, cada municipio, cada común es un mundo distinto. Cada alcalde tiene una distinta forma de llevar las situaciones. El alcalde del Estado va a decidir interponer una demanda contra el ministerio, el propio ministro, contra quienes resultan responsables por esta crisis que está sucediendo y este aumento de contagios, que era además algo predecible. Aquí ninguna persona puede decir que no sabíamos que iba a haber tanta gente al Tavo, no sabíamos que iba a haber gente a Cartagena. Esto nosotros lo detectamos. El 4 de enero hay evidencia audiovisual donde precisamente yo dije, estamos preocupados porque puede colapsar el sistema de salud, y es lo que está sucediendo hoy día. El ministro no ha querido referirse puntualmente a eso, dice que no va a haber ningún cambio en el periodo de vacaciones, que esto va a continuar, y lo que nos queda a los alcaldes es simplemente estar ahí en la primera línea y tratar de hacer todo lo posible para que este verano termine de la mejor forma posible. ¿Cómo van a enfrentar lo que resta de verano si se considera que los permisos no se van a eliminar y va a seguir llegando Cartagena y al Litoral Central mucha gente? ¿Por qué es el destino más cerca que hoy día tienen los capitalinos? Ese destino más cerca, el llamado simplemente es una mayor fiscalización. Cartagena ha sido una de las comunas, luego de Viña del Mar, que ha acusado más sumarios sanitarios, y eso se refiere a que ha habido una fiscalización, ha costado mucho. Las personas en realidad, a veces muchas tienen conciencia, como otras no tienen ningún tipo de conciencia, no tienen ningún tipo de respeto, ayudar también a que luego del toque que queda las personas se vayan a sus casas y evitar que Cartagena obviamente baje de fase, evitar que aumenten los contagios. Estamos en una situación compleja, yo acabo de ver el report ahí y Cartagena solamente hoy día se ha dado 13 contagiados y hay un brote importante que tenemos que controlarlo y tenemos que enviarlo a una residencia sanitaria porque la verdad es que queremos hacer ese aislamiento que sea efectivo y no se sigan aumentando los contagios porque eso obviamente es un riesgo para aquellas personas, adultos mayores, para aquellas personas que tienen enfermedad de base. Así que necesitamos la mayor colaboración posible porque en esto tenemos que salir todos juntos. Claro. Bien, por el alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Luis. Bien, por el alcalde de la comuna de Cartagena, presidente de la Asociación Provincial de Municipios, Rodrigo García ha estado hasta ahora acá en Cable Noticias. Vamos a ir a una pausa, a la vuelta sigue a nuestro colega Iván Urrutia en la conducción del informativo. Muchas gracias.